¡Ah! ¡No, no, no! ¡Estás aquí! ¡Me habías asustado! ¡Anda, ven aquí! ¡Porque voy a disfrutar de mi fruto favorita! ¡Las... ¡Presos! ¡Qué deliciosas están! ¡Y la comida voló! ¡Pero, ¿qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Nunu con el poder de la fuerza ha movido las presas de Sergio a mi comedero! ¡Y ahora se pensará que las he robado! ¡Lasa! ¡Ya sabes que con la comida no se juega! ¡Castigada sin cenar! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡Esa es la rama silenciosa! ¡Antipergizas de Forbuelo! ¡No me digas que esas tres se están intentando! ¡Chicas! ¡La has encontrado! ¡Toman la huerta! ¡Aaah! ¡No! ¡He llegado demasiado tarde! ¡Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ahora, en vez de tener dos perras y un pato... ¡Tengo! ¡Y i-hah! ¡Oh, la sirena! ¡Oh, mal! ¡Y un cangrejo! ¡Espera un momento! Por aquí veo un camino que puede ser el correcto, papi ¡Sí! Por aquí claramente puedo avanzar Ahora giro por aquí ¡Me meto por este pasillo y... ¡Sí! ¡Sigo avanzando! ¡Alucinante! ¡Mimi se está acercando la meta súper rápido! Siento que por aquí no es Vuelvo hacia atrás ¿Para qué hablo? Vaya, por aquí no es Ni por aquí tampoco Y por aquí no ¡Mimi! ¡Que te has perdido! ¿Yo? ¿Qué va? Estoy memorizando todo el camino Pero ahora mismo si quiero voy hacia la meta ¿Has visto? Soy la mejor ¡Tocque! Mimi, esta es la salida Vaya, ha sido un faldo de cálculo ¿Y por qué estoy en la misma clase que estas dos bebés? ¿Dónde están mis amigos Nala, Max y Stacy? Bueno, Stacy me da igual que no esté ¡Pues se fueron de la escuela y no sé por qué! ¡Suspendidos! ¡No! ¡La puerta está cerrada! ¿Se pones a la venta? ¡Nada! ¡Ahí vamos a hacer pifi! ¡Sentados o si no! ¡Que no! ¡Los Skibbid y Docs dominaremos el mundo! ¡Sobrá que verlo! ¡Los que conquistaremos el mundo seremos las TvCats! ¡Tranquilas chicas! ¡Que los Skibbid y Docs y las TvCats se pueden llevar bien! ¡Los Skibbid y Docs y las TvCats se pueden llevar bien! ¡Sobrá que ver! ¡¿Qué?! ¿Qué, papi? ¿Ya están otra vez jugando a las guerras de los Skibbid y Toilets? ¡Sí, Dasha! ¡Pero ahora son Skibbid y Toilets de verdad! ¡Y quieren empezar una barrotosa! ¡Papi! ¿Qué eres? ¿Un cobarde? ¡No! ¡Eres el humano de esta casa! ¡Y tienes que poner orden! ¡Entra ahí dentro y demostrales quién manda! ¡Sí, Dasha! Voy a entrar ahí y les voy a dejar las cosas claras ¡Chicas! ¡Se acabó el juguete de los Skibbid y Toilets! ¡Oh, no! ¡Nadra, no! ¡Vale, chicas! ¡Empezaremos con este utensilio! ¡Que sirve para... ¡No sirve! Papi, eso sirve para ver la vista ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sabía! Solo estaba fingiendo Bueno, Mimi A ver qué tal estás en la vista ¡Pero qué haces! ¡Me lo estás metiendo por la boca! Y ahora tú, Nunu ¡Veamos qué tal tienes la vista! ¡Genial! ¡La vista la tenés súper bien! ¡Ay, es que me mato! ¡Se acabó! ¡Sé que han sido ellas! ¡Pero tranquilos! ¡Porque tengo un plan! ¡Mientras distraigo a las pequeñas monstruitos Me colaré en la habitación de una manera muy sigilosa ¡Papí, que estás bien! ¡Sí, no pasa nada! ¡Estoy limpiando! Bueno, no ha salido tan sigiloso Una vez en la habitación Instalaré una cámara de seguridad de última generación Con ella podré saber Que está pasando por las noches ¡Te toca, Mimi! No te muevas, que te lo pongo en un momento Una patita por aquí La otra por allá Y... ¡Listo! ¡Pero qué mola estás! ¡Me siento un poco rara! ¡Ha llegado tu turno, Nunu! ¡Ven aquí, pequeñita! ¡Ay, no te escape! ¡Venga, mete la patita! ¡Oye, oye! ¡No te escape el gatito traviesa! ¡Li, ya estás! ¡Pero qué gracias estás! ¡No, no! ¡Pero, Nunu! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo un plan para cutarme este chocueto! ¡Ay! ¡Ya casi estoy! ¡Ay! ¡Me cansamos! ¡Que no te ha gustado, Nunu! ¡Vale, vale! ¡A Nunu la dejaremos sin choceta! ¡Ay! ¡A TOG! ¡عة!! ¡AIN! Gracias por ver el video.